Muy bien, entonces aquí ya nosotros tenemos nuestro Windows Server Resulta que aquí en nuestro servidor nosotros pues ya hemos agregado diferentes elementos, diferentes servidores Teníamos el DHCP, el Internet Information Service y ahí dentro el FTP Ahora también pues vamos a agregar un nuevo servicio, un nuevo servidor que es el servidor TNS Antes de agregarlo vamos a hacer una prueba ¿Cómo quieren que bauticemos nuestro servidor? ¿Qué nombre del dominio le ponemos? ¿Operativos IPiales? ¿O sysopipi? Bueno, vamos a probar por ejemplo sysopipi, sysopipi.com, vamos a probar Ahí consulto y miren que dice que no hay resultados para sysopipi.com Vamos entonces a configurar nuestro servidor DNS Para ello pues vamos a agregarlo Como siempre lo hacemos pues vamos aquí en agregar roles y características Aquí nos abre nuestro asistente Seleccionamos la instalación basada en características Nos pregunta el nombre del servicio o del servidor en el cual vamos a trabajar Lo dejamos ahí quietico y ahí ya cuando vamos a seleccionar los roles Ahí ya debemos buscar el rol que deseamos Que en este caso el que deseamos es el rol del servidor DNS Al igual que como sucedió con el Internet Information Service y con el DHCP Nos pregunta si queremos adicionar la herramienta de administración En este caso le vamos a decir que sí Y listo Le decimos en siguiente Por acá vamos a mantener la configuración Ya está agregado todo Siguiente, siguiente e instalar Aquí nosotros Mientras se instala Pues les voy comentando Vamos a hacer la creación de esas zonas que miramos Es decir Nosotros miramos la zona inversa y la zona directa ¿Cierto? Resulta que acá en Windows y también en Linux Es necesario construir esas dos zonas Es necesario Crearlas y configurarlas En este caso el nombre que nosotros hemos elegido para nuestro servidor va a ser Sysopip.com Podríamos establecer el que nosotros queramos Y ojo No es lo mismo configurar nuestro nombre de dominio en el DNS que nosotros tengamos A comprar un nombre de dominio Resulta que los nombres de dominio tienen un costo No son gratuitos En ese orden de ideas A pesar de que nosotros configuremos un nombre de dominio en nuestro equipo No necesariamente vamos a ser los dueños Es decir, nosotros así como le vamos a poner Sysopip Podríamos colocarle facebook.com O instagram.com Y eso no quiere decir que vamos a ser dueños del dominio Sino que nosotros dentro de nuestra red Vamos a tener una ubicación Designada o conocida con ese nombre de dominio Cuando uno adquiere un nombre de dominio Cuando uno ya es el dueño del nombre de dominio El proveedor del nombre de dominio Es el propietario también de un servidor DNS En donde uno configura la IP a la cual va a responder el nombre de dominio Que puede ser cualquier IP pública Obviamente para que se tenga acceso Por ejemplo, uno de los proveedores de nombre de dominio más conocidos O más populares Es uno denominado GoDaddy Entonces, por ejemplo, aquí GoDaddy Colombia Aquí uno busca el nombre de dominio que quiere Por ejemplo, SysOpipi SysOpipi Y nosotros hacemos la búsqueda Y nos va a decir cuál es el precio de ese dominio Entonces, miren Para ser dueño de SysOpipi Punto com Listo Este punto com tiene que ver en las jerarquías que yo les decía Nos costaría 11.499 pesos por mes SysOpipi Y aquí nos da varias opciones SysOpipi Punto com También SysOpipi Punto com También nos ofrece Y pues el que nosotros consultamos SysOpipi Punto com En 11.499 Resulta que eso no cuesta en todos los dominios En este caso Profesor ¿Sí? Tengo una pregunta ahí Dime Ese valor de los dominios ¿De qué depende? ¿O de qué entidad? ¿O qué entidad regula eso? ¿O quién hace eso? Muy bien Muy buena pregunta Allá iba Resulta que ese valor de dominio No es el mismo para todos ¿Listo? ¿De qué depende el valor del dominio? Depende directamente Del nombre del dominio ¿Cómo así? Resulta que no es lo mismo Este dominio SysOpipi Punto com Que facebook.com ¿Cierto? ¿Por qué creen que no es lo mismo? Bueno, no es lo mismo Por la popularidad del dominio ¿Listo? Entre más popular sea el dominio Entre más posicionado en la red Este ese dominio Más costoso va a ser Por eso es que las empresas Deben ser muy cuidadosas Y ustedes cuando lleguen a ser Los administradores De los recursos informáticos De una organización Deben estar muy pendientes De los nombres de dominio Del pago del nombre del dominio Porque si uno se descuida Si deja de pagar justo Un año Se vence al año Y uno se olvida de la renovación Y el dominio queda abierto Y puede que lo compre Otra organización Y hay gente Que se dedica a comprar Nombres de dominio Que estén posicionados De esa manera Que se olvidaron O de alguna forma Obtuvieron ese nombre de dominio También suelen secuestrarlos Que de alguna forma Obtienen ese nombre de dominio Lo compran Y luego A la organización dueña Se lo venden mucho más caro Por ejemplo Supongamos que nosotros Somos propietarios Del dominio Sys O PIP Ese dominio Ya está posicionado En el mercado Y nuestro ingeniero Se olvidó de renovarlo O se olvidó de solicitar La renovación Del pago Apareció Pepito Pérez Y lo compró A nosotros Nos estaba costando Supongan Dos millones Anuales Y apareció Pepito Pérez Y justo aprovechó Nuestro descuido Para comprarlo Y lo compró En dos millones De pesos Y ahora Pepito Pérez A nosotros Como ya nuestra página Está posicionada Nos interesa ese dominio Entonces Pepito Pérez Dice listo Yo se lo vendo Pero se lo vendo En diez millones Entonces Ahí es donde Hay que tener mucho cuidado Listo Y depende de eso Depende de la cantidad De búsquedas Que tenga el dominio Por ejemplo Estos de aquí De once mil cuatrocientos noventa Son como la tarifa básica Si nosotros colocamos Por ejemplo aquí No sé Mi servidor Mi servidor Mi servidor Mi servidor Mi servidor Buscámoslo También miren Ese Ese dominio No está tal cual Hay veces que no está No está tal cual Nosotros lo busquemos Por eso Él nos da sugerencia Entonces Miren que aquí Nos dice El dominio No está disponible Mi servidor No está disponible No está disponible Ya está vendido Es posible que aún Podamos obtenerla Dicen Porque él es un Administrador Entonces probablemente Otro administrador Es el dueño De ese dominio Entonces El El GoDaddy Puede entrar a subastas Para esos dominios Y nos dice Y nos dice que ese servicio De subasta Nos va a costar esto No el dominio Sino el servicio De subasta Y ahí habría que ver Cuánto Cuánto Sale el dominio ¿Listo? En este caso Nos ofrece Estos otros nombres De dominio A ese mismo precio Ahí está 11499 Miremos otro No sé Udenar No está disponible Obviamente No está disponible Porque ya Es alguien dueño Y aquí están otros Que no son tan buscados Pero si pueden haber Dominios más costosos Y también depende Del proveedor En este caso Pues estamos con GoDaddy Del proveedor También depende Cuánto va a cobrar Por el dominio ¿Listo? Sí Vale Gracias Bueno Con gusto Listo Y así como Podemos comprar .com Podemos comprar .org .edu .utv Los que nosotros queramos Es más Hay una No me acuerdo Resulta que ese .co Hace referencia A Colombia ¿Cierto? .mx a México .ar Argentina Ese punto último Suele hacer referencia Al país Y por allá Hay una isla Pequeñita 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 Que es preciso Su abreviatura Así como La abreviatura De Colombia De Colombia Es .co Esa isla Pequeñita Su abreviatura Es .tb Entonces Cuando iniciaron A vender Ese tipo De dominio El Obviamente En el caso De los .co El vendedor Debe ser Un administrador Colombiano Entonces Esa isla Al vender Tantos dominios .tb Resulta Que hizo Una buena cantidad De dinero Puesto que Esa era Su Terminación Esa era Su lugar En la jerarquía Vista No me acuerdo El nombre De la isla Pero ahí Si Si Nariño Fuera Un país Independiente Podríamos Hacer eso Bueno Aquí ya Termina La instalación Ya miren Aparece El 100% Podemos cerrar Este de acá Nos muestra Una alerta Diciéndonos Que la instalación Ha finalizado Y que Hemos hecho Una instalación De una característica Y vamos a Administrarlo Para ello Vamos acá Herramientas Y por aquí Miren que ya nos Aparece la opción DNS Abrimos esa opción Para que nos Abre el administrador Y acá miren También en el panel Izquierdo Nos aparece ya Otro servidor El servidor DNS Miren los iconos Los iconos cambian Este es el DHCP El DNS Ya tiene como Un mundito Y dos cositas Ahí El IIS Tiene un mundito Y un CPU Pero listo Ahora bien Tenemos nuestro DNS Será que ya funciona Sysopip.com Veamos a ver Sysopip.com Nada Todavía no funciona ¿Por qué razón? Porque no lo hemos configurado Entonces vamos a configurar Ese DNS Aquí es un poco Más sencillo En Winner Por sus asistentes De configuración Por su entorno Gráfico En Linux Es un poquito Más complicado Puesto que Todos los archivos Los escribimos Nosotros Como administradores Y eso también Nos da cierta Flexibilidad Entonces aquí Vamos a hacer Doble clic Ahí nos abre Y ojo a lo que nos muestra Dice Zonas de búsqueda directa Ya sabemos Para que son Cierto Zonas de búsqueda inversa También ya sabemos Para que son Estos otros Puntos de confianza Y reenviadores Condicionales Son para hacer Actualizaciones En nuestro servidor Lo que nos interesa A nosotros son Las zonas de búsqueda directa Y las zonas de búsqueda inversa Como es la primera vez Que nosotros vamos a configurar Nuestro servidor DNS Podemos hacer clic derecho Sobre este elemento Que igual Podríamos hacerlo Tantas veces Como nosotros queramos Pero pues también Podemos hacerlo Directamente creando la zona Si hago clic derecho Aquí sobre la zona Y dice zona nueva Pero está deshabilitado Lo mismo acá En inversa también Entonces vamos a configurar Nuestro servidor DNS Cuando le digo Configurar un servidor DNS Él me va a mostrar Un asistente Vamos a ir siguiendo Los pasos Pues aquí nos dan Una información De que este nos va a ayudar En la creación De una zona Y aquí me permite A mi decidir Si voy a crear Una zona directa O una zona directa E inversa Al tiempo O solo sugerencias De raíz Listo En este caso Vamos a crear Una zona de búsqueda directa Le decimos siguiente Ya sabemos Que es la zona De búsqueda directa ¿Cierto? Ah bueno Aquí nos dice Si nuestro DNS Va a estar directamente Enlazada A esta máquina O a otra máquina Entonces Lo dejamos aquí Este servidor Mantiene la zona Y nos va a decir Y nos va a decir El nombre de la zona En este caso Le vamos a decir Este es el nombre Con el que vamos a establecer El archivo Es en esencia Por orden Uno maneja las zonas Con los mismos nombres Del dominio Entonces le vamos a decir Sys Ope Ipi Sys Ope Ipi Es nuestra zona Aquí de una vez Debemos colocarle El punto com Sys Ope Ipi Punto com Y aquí ya nos dice El nombre Con el cual se va a crear El archivo Este archivo Va a ser el archivo De la zona Ese archivo de zona Es como una pequeña Base de datos En la cual nosotros Vamos a A tener Nuestras Nuestras Nuestros elementos Listo Entonces aquí en este archivito Es en donde se van a guardar Las configuraciones Ya vamos a ver Cómo se escriben Esos archivos Pero eso lo vamos a ver en línea Decimos que listo Que crea un nuevo archivo O también podríamos usar Un archivo ya existente Aquí Lo que les decía Se acuerdan que les decía Que nuestro servidor DNS Puede actualizarse Automáticamente En este caso No queremos que se nos actualice Simplemente lo dejamos aquí No admitir actualizaciones dinámicas Vamos al siguiente Si queremos Reenviar Desde nuestro DNS A otro servidor DNS Podríamos hacerlo No vamos a configurar ninguna Para que En las pruebas Podamos hacer la consulta Aquí directamente Y aquí nos preguntaría ¿Cuál es la tarjeta de red Por la cual nosotros Queremos reenviarlas? Es decir Como les decía Cuando tenemos Dos servidores DNS Nosotros podemos utilizar O uno O el otro Entonces Aquí podemos decir ¿Por qué tarjeta de red Queremos que salga? Miren por eso aquí me dice La dirección IP Y el nombre del servidor En este caso No queremos agregar otra dirección IP Que se quede aquí Entonces le decimos No No reenviar consultas Siguiente Ahí esperamos un momentico Listo De ahí ya está lista Este es el resumen Que nos muestra La zona de búsqueda directa Que vamos a crear Es Sysopip.com Y está finalizado No puede confiar La sugerencia que quieres Para confiar Manualmente Si no es la raíz Que terminó De su gestión Ya pues tiene sugerencia Y así Bueno Aquí está Y este era el error Que nos estaba dando Bueno Ahora miramos Si es un error Caprichoso de Microsoft O Es algo En un valor importante Listo Aquí tenemos ya Nuestras zonas de búsqueda primaria Y miren que aquí ya está Sysopip.com A ver Miremos si ya funciona Sysopip.com Nada No hace nada Si decimos localhost Miremos a ver si está Nuestro Apache funcionando Perdón Nuestro Internet Information Service Ahí ese localhost También es un nombre De dominio Ese localhost Es justamente Un nombre de dominio Vamos a mirar Entonces En este caso Pues no Todavía no funciona Y es porque Efectivamente Nos falta configurar Ahora Vamos a configurar Ahora la zona inversa Le decimos aquí Clic derecho Nueva zona Aquí va a ser Nuestra zona inversa Listo Por IP Versión 4 La mantenemos Nos dice Cuál es la dirección IP De la red No recuerdo Cuál era Vamos a mirar No escucha mucho Dios No pruebe si la escucha Como cortado Si estoy viendo Que mi conexión Está iniciando a fallar Los demás También me escuchan Entrecortado O robótico Por rato Se va El audio Si pero está Como entrecortado Ya si Es por lo que Les comentaba Mi proveedor De internet Está Que será Que está haciendo Y dice Me está fallando Pero menos mal No se ha caído Bueno La 1202 168.0.151 Estábamos aquí Cierto Pero miren que aquí No me permite Escribir Toda la IP completa Está 192 168.0 Y ya no me deja Escribir nada más No me deja Escribir el 151 Y es precisamente Porque Solamente Necesitamos Conocer la red Listo No necesitamos Conocer nada más Y acá Aquí abajito Ya me muestra Como es el nombre De la zona De búsqueda Este va a ser El archivito Que va a crear Y ojo a este nombre In Addr.arpa Ese nombre Es como un estándar Ya Para nosotros Saber Que ese es Un archivo De búsqueda inversa De búsqueda inversa O de resolución inversa De nombre de dominio Listo Por lo tanto Lo dejamos ahí Ahí quietico En el ID De la red Es el nombre De la red Que nosotros Estamos utilizando Para conectarnos Listo Le decimos Siguiente Ya nos va a crear El archivo Le decimos Siguiente No admitirá actualizaciones Finalizamos Y listo Ahí ya está ¿Será que ya nos funciona? Vamos a ver Si es OPEIPI Punto com Nada Todavía no nos funciona Vamos a mirar Entonces Resulta que acá Nosotros En las zonas De búsqueda directa Tenemos que Configurar Unos elementos Adicionales Para que al buscarlo El sepa Como va a resolver Entonces Dentro de la zona De búsqueda directa Seleccionamos La zona de búsqueda directa Y aquí dentro Vamos a configurar Unos elementos Listo Entonces Aquí le vamos a decir Nueva zona Aquí Aquí dentro Dentro de SISOPEIPI Que es nuestra zona Le vamos a decir Host nuevo Listo Ese host nuevo Y miren que ahí Entre Paréntesis Me coloca una A Y cuatro A's también La A Es para representar La IP versión 4 Y las 4 A Es para representar La IP versión 6 También tenemos Alias Miren De S Cname Hace referencia Al change name En este caso No lo vamos a utilizar Y un nuevo intercambio Y un nuevo intercambio de correo Mx También podemos configurar Dns y estos Dns son Importantísimos en los servidores de correo porque eso es lo que permite evitar que el servidor de correo tenga llegue a a spam o algo así Por el DNS prácticamente es una de las principales herramientas que sirven para identificar esos correos no deseados que llegan La misma bandeja de entrada a la marca como correo no deseado porque los DNS deben ser confiables ¿Listo? Bueno en este caso pues tenemos aquí que vamos a crear un nuevo host Y ahí nos pregunta ¿Cuál es el nombre del host? Y dice que si dejamos en blanco se usa el nombre del dominio Entonces vamos a dejar en blanco ¿Y cuál es la IP que va a responder? Entonces le decimos que la IP va a ser la 192.168.0.151 No es la IP de nuestro servidor Cuando venga sysopip.com Solito Agregamos el host Dice que el registro ya fue creado Vamos a agregar otro Pero ahora cuando venga www. Y ven que aquí abajito me va dando a mi la muestra www.sysopip.com ¿Cuál es la dirección IP? Nosotros podríamos seleccionar otra tarjeta de red Ahorita como solo tenemos una Pues vamos a seleccionar la misma 192.168.0.151 Listo Agregamos el host Dices agrego con éxito Realizado Y aquí ya aparecen dos hosts Cuando pedimos el nombre del servidor solito Nos va a responder la 192.168.0.1 Y cuando pedimos el www También nos va a responder el mismo Por acá hay otros dos Y estas SOA También Y el NS El nameserver También van a ser Van a estar funcionando Pero esas son peticiones de otro tipo Que ya las vamos a mirar un poquito más en detalle Listo Vamos a mirar si ahora sí responde Sysopip.com Vamos a ir con el triple W Vamos a ir con el triple W Bien, resultados Comprueba la configuración Para las claves Bueno, aquí no me respondí No tengo otro navegador tampoco Hagamos la prueba del NS Lookup Listo Ah no, ya creo que es Podemos reiniciarlo Recargarlo Aquí usamos Todas las tareas Y vamos a reiniciar nuestro servidor Aquí reiniciamos Para que se recargue Para que se recargue A ver si Ahí ya nos permite la resolución Vamos a ver Sysopip.com Si no hacemos la prueba Con NS Lookup A ver Hagamos la prueba Con NS Lookup Si no se pudo haber sido Ese error Que nos estaba mostrando Al principio Si es Sopip.com No, no lo encuentro Ah ya Ya sé por qué Verán Lo que pasa es que acá En la configuración De mi tarjeta de red Miren los DNS que yo tengo configurados Tengo configurados El 192.168.2.1 Y el 192.168.0.1 Pero nosotros tenemos instalado Nuestro servidor En el 151 Entonces por esa razón No nos está reconociendo Ese nombre de dominio Listo Entonces vamos a cambiar Esa configuración Para que si nos consulte A la dirección Al DNS Que tenemos aquí Por esa razón No nos está consultando Entonces vamos a ir a propiedades De versión 4 Y miren que aquí no está nuestro DNS Entonces le vamos a decir Que el DNS es el 0 150.1 Listo Listo Aceptamos Cerramos Y ya vamos a ver 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 Si ya no lo resuelve DNS lookup Eso miren Ahora si ya Ahora si me respondió Dice El nombre www.sysopap.com Corresponde al 192.178.0.151 Miremos ahora en el navegador Ahora si ya debería funcionar La novedad de configurar Ese nombre de dominio Miren Ahora si ya Bueno Ahí Miren que Ya escribí www.sysopap.com Y ya me respondió Mi Internet de Information Service Porque yo configuré Para que salga De esa manera Esa fue la configuración Que hicimos en el host Si le quitamos este www Y miren que escribimos solamente sysopap.com También funciona Y si le digo Mi sitio O digamos De mail .sysopap Ahí no nos va a responder nada Porque no encuentra Ese mail Es otro Subdominio Miren acá Que nosotros configuramos Nuestro nombre de dominio Que era Sysopap ¿Cierto? Y aquí dentro Configuramos estos hosts Es decir Configuramos estos Subdominios Configuremos un subdominio Que va a ser Mail.sysopap.com A email Y allá quedan Mail.sysopap Y digámosle que este Nos va a responder A ver Tal vez mi direccionito Voy a levantar mi aparte Y ahora Y voy a mover mi direccionito Y voy a mirar mi direccionito aquí si yo escribo 192.168.0.101 ahí se me responde mi one zero vamos a ir desde acá desde mi máquina virtual desde el servidor y le vamos a decir que va a responder la 192.168.0.101 ahí agregamos el host ahí está mail, miren mail va a responder ahí y digamos la obra que vamos a refrescar mail.sysop.ip.com y miren que yo escribí solamente mail.sysop.com y me está mostrando mi Apache el del anfitrión ¿por qué? porque yo lo creé así este es mi localhost si yo aquí escribo localhost me va a cargar esta misma pero si en el Windows Server yo escribo localhost me sale mi Internet Information Service si no quiero, si me olvido de la IP entonces para acceder a mi equipo al anfitrión ya sé que puedo acceder con mail.sysop.ip.com ¿listo? en una organización por ejemplo que tengamos diferentes servidores que tenemos un servidor de de estudiantes un servidor de de funcionarios y un servidor público entonces es difícil que en una organización las personas aprendan las direcciones IP por esa razón se suelen crear este tipo de subdominios entonces por ahí ya podría ser estudiantes.organización.net ¿cierto? o funcionarios.organización.net o el subdominio que nosotros queramos y ese www.también es un subdominio ¿listo? ¿tienen alguna pregunta muchachos? ¿cómo la ven? vamos a intentar crear otro nombre de domini listo, vamos entonces por acá le decimos configurar un servidor de NS miren que el error que nos salió al principio había sido un error caprichoso nomás de Windows ahora creemos Microsoft o Facebook facebook.com listo, vamos a crear este dominio facebook.com.ns transmitir actualizaciones dinámicas aquí la dejamos tal cual finalizamos listo tenemos nuestra zona directa vamos a nuestra zona inversa de facebook.com ah bueno hagamos la prueba antes de que me olvide ¿qué pasa si aquí no escribo mail.csopip sino que escribo la IP 192.168.0.101 ahí miren que ahí me sigue mostrando la dirección IP no me cambié el dominio eso quiere decir que mi zona inversa tiene algunos inconvenientes y es ¿por qué? porque yo creé aquí en la zona directa nomás creé estos elementos en la zona inversa no está entonces aquí en la zona inversa también podemos crear el host el puntero vamos a crear por ejemplo el puntero para ese de ahí para el punto 0 la dirección IP sería 101 ¿cierto? y el nombre del host sería mail ahí aceptamos ahí estaría nuestro puntero quiere decir que cuando venga mail lo redireccione acá cuando venga ese lo voy a redireccionar listo pues lo vamos a hacer a ver nuevamente de pronto o sea que no se me haya refrescado el de en el pete abre 151 20 cuando venga vacío 2 20 20 20 20 20 20 21 Y reiniciemos este video, vamos a ver mail, y vamos a ver el mail, y probemos las inversas, y vamos a ver el link, y vamos a ver, 192.168.0.151 Resuelve bien el www Y el 101 Resuelve bien el mail Si, mi parecer es el navegador que no me lo está refrescando Pero miren que aquí Si yo pruebo la inversa 192.168.0.101 Me dice Corresponde a mail mail.sixope.com Listo Ahí estábamos creando Ahora otro Facebook.com Y también vamos a crear el inversa Esto lo vamos a hacer de nueva zona Como principal En el IPv4 El ID de la red 192.168.0 Listo Que usen el existente Y vamos a crearlo ahí mismo Aquí me toca Es colocar Esta como es la misma red Entonces aquí nada más la reserva Aquí agregamos el host Y digamos que cuando venga el www.facebook.com Me va a responder la 192.168.0.1 Lo ponemos en la puerta de enlace Listo Agregamos el host Y miremos 123.facebook.com Si nos vemos en la puerta de enlace Aquí nos vemos en la puerta de enlace probemos en el NSLOOKUP miren aquí si, el NSLOOKUP en este caso es más efectivo me dice que facebook.com corresponde a la 192.168.0.1 a ver probemos una cosita más fijamos el host vacío no, probablemente sea por el por el otro DNS que tenemos y como ese es un nombre de dominio bastante popular entonces puede que me esté intentando resolver el otro pero se confunde entonces vamos a decir de aquí que quitemos ese FNS porque se lo hace a la mente de este de aquí listo igual no lo está lanzando en internet yo no me lo resuelve de una si yo escribo acá facebook.com miren que ahí lo resuelve de una el DNS ya sabe en este caso como mi DNS al parecer está brincándose en esa parte no lo alcanza a resolver listo bueno ¿tienen alguna duda muchachos? no no hay dudas listo bueno aquí miramos igual que con NS Lookup funcionaba de la forma adecuada vamos entonces ahora a hacer la instalación del FTP perdón del DNS en nuestro servidor de Linux voy a cerrar por acá voy a apagar esta máquina porque si enciendo las dos al tiempo se me mueve el computador esto esto para iniciar en el Ubuntu Server Ubuntu Server Ubuntu Server ¿Me escuchan muchachos? ¿Me escuchan muchachos? ¿Me escuchan muchachos? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan muchachos? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan muchachos? ¿Me escuchan muchachos? Listo, ahí me escuchan bien, ¿cierto? Voy a compartirles mi pantalla Ahí me confirman si ya visualizan mi pantalla Sí, profe, sí se mira Muy bien, entonces vamos a proceder con la instalación de ese servidor Para ello, vamos a seguir pues como lo habíamos hecho Como lo habíamos hecho, vamos a seguir las diferentes wikis Y voy a compartir en este momento en pantalla una de ellas La estoy cargando acá En esta instalación sí, vamos a estar muy atentos Porque puede que a mí se me pase algo que cometa algún error en la escritura Listo, y como nos toca escribirlo todo Es muy probable que cometa un error Y eso nos ponga un poco en discordia y que nos queda un poquito difícil encontrar cuál es el problema Listo Por acá voy a cargar la guía que igual se los voy a compartir en la plataforma Listo, y lo primero que vamos a hacer pues es Ir haciendo la instalación Listo, para hacer la instalación pues ya nosotros sabemos Sabemos que debemos Utilizar apt Listo, ahí lo estoy diciendo Ojalá no me dé el problema que me dio la última vez Listo Entonces me dice que debo instalar el DNS En este caso vamos a utilizar un DNS llamado bind9 Además unas utilidades de bind que ya vamos a mirar Que nos sirve para verificar la escritura de los archivos Y poder identificar esos errores que ya les mencioné hace un momento La documentación para que los errores sean un poquito menos difíciles de comprender Y unas utilidades de DNS Listo, ahí no me puse ningún problema Descargando Y Listo, estoy instalándola Bueno, mientras instala me gustaría saber si a alguno de ustedes le interesa La instalación en particular de un servicio Muchachos Para hacerlo en la siguiente clase Lo que les decía cuando arrancábamos ¿No? ¿Ninguno? Entonces yo les haré la propuesta O por eso me cuesta Creo que les voy a proponer De base de datos Postgres MySQL Mosquito también Mosquito me parece un servicio interesante Esos tres Esos cogeríamos Creo que sí Los de base de datos ¿No? O no sé que digan los demás compañeros Sí, ahora pues Lo que más se está utilizando Pues Mejor dicho Las bases de datos siempre se las utiliza Pero de los servidores que he visto que tienen como mayor uso Es Mosquito O también hay otro Meteor De notificaciones De push notifications Entonces Considero que El de base de datos Creo que es como el más útil El que más requieren ustedes Así se orientan también un poquito Ese probablemente Lo instalemos Igual les voy a Les voy a Hacer la encuesta Y pues con los votos que tengamos Trabajaríamos Bueno Aquí ya terminó la instalación Vamos a A mirar No recuerdo la configuración De mi IP Config La 0.150 Perfecto Listo Y nos dice Que vamos En el siguiente paso Que vamos A crear nuestras zonas Para nuestro dominio Acuérdense que nosotros En Windows Simplemente hicimos clic derecho Y creamos nuestras zonas Listo Acá pues y nos toca Escribir todo el archivito a mano Por allá nosotros decíamos El nombre del archivo Nomás Mientras que aquí nos toca Hacerlo todo a mano Entonces Nos dice que vamos a ir a editar Nano Nano Hoy lo rato conté 14 estudiantes A mitad 12 Ah no Si 12 12 Bueno Aquí Entonces Nano En Slash ETC Que es en donde están nuestras configuraciones En Vine Ahí ya está nuestra carpeta Vine Slash En Name De .com Pero no es ese .com Sino es .com .loc Listo Y ahora si nos dice que vamos a escribir nuestras zonas Entonces le decimos Y ahí miren que él está utilizando O que se está Utilizando Ese Itzgeek .local Que ese es el nombre del servidor que colocó Nosotros pues sigamos utilizando O Les propongo Pues utilizar El mismo Sysop.com O si quieren Cambiemos Entonces si alguien propone algún otro Podemos utilizar algún otro Para 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 Hacer ese cambio Bueno Entonces trabajemos con Sysop.com 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 Entonces ahí vamos a crear nuestras zonas Dicen Que debemos escribir Zone Abrir comillas Y entre comillas El nombre de nuestro servidor En este caso pues va a ser Sys Sys Perdón Me descargo el teclado Listo Sysop.com 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 Que es como una buena práctica de nombramiento Del archivo de resolución inversa Acá tendríamos También Inarpa Pero lo podemos colocar Como nosotros queramos Listo Sin embargo Inarpa Ya es como la La especificación Para identificar Que ese es un Un archivo de resolución inversa Entonces ahí abrimos Las llaves Nuevamente el teclado Nuevamente el teclado Y listo Es una zona maestra Por lo tanto Lo decimos Type Master Aquí vamos a relacionar Bueno Terminamos con punto y coma Y aquí vamos a relacionar El archivo Que va a contener La base de datos De resolución De la zona directa Acuérdense Por allá Que nosotros teníamos Una resolución directa Y una resolución inversa En este caso Estamos definiendo La zona directa Vamos a crear Entonces también O vamos a establecer El nombre del archivo De resolución directa Para ello le decimos File Y entre comillas Colocamos la ruta Del archivo Que va a estar En OPC Slash Y Forward Es el prefijo Para identificar Que ese es el archivo De resolución directa Entonces le decimos Forward Punto Sysopip El nombre del Servicio Punto com Punto db Db identifica Que es la base De datos Pues para la La resolución Para el cruce Por último Allow Update Aquí Allow update Y le decimos None ¿Por qué le decimos None? Porque no queremos Que esta zona Se nos actualice Automáticamente Sino que se quede Como nosotros La configuramos Y vamos a definir La otra zona Aquí me falta El punto y coma La otra zona Entonces pasamos acá Y debemos definir La otra zona Entonces decimos Lo mismo Son Y esto es algo Que no notamos En En la configuración En Windows Sin embargo Es muy importante Y es que los octetos De la dirección De la dirección IP Se escriben Invertidos Acuérdense que yo les decía Cuando se genera el nombre En Windows Les decía Miren Esta Invertida Puesto que es la resolución Inversa También Aquí ya nos toca A nosotros Escribirla Entonces como nosotros Sabemos La dirección IP De nuestra red Que era la 192.168.0.150 La de nuestra Interfaz de red Aquí Deberíamos hacer Lo mismo Pero invertida Sin El nombre Del equipo Solamente El identificador De la red Para ello Entonces sería 0.168.192 0.168.192 Listo Y luego Le colocamos In Addr .arpa Este nombre Si es obligatorio Colocarle In Addr .arpa El nombre Del archivo Si puede En Windows Se crea igual El archivo In Addr .arpa Pero nosotros Aquí podemos Colocarle el nombre Que nosotros Queramos Sin embargo El nombre De la zona Si debe ser Este Igualito Los octetos Invertidos De la dirección IP Adicionalmente El sufijo In Guión Addr De address .arpa Listo Para que Identifique La correspondencia Entre las La dirección O la resolución De la zona Directa Y la resolución De la zona Inversa Listo Lo decimos In Abrimos llaves Y vamos a configurar Algo muy similar Le decimos Type Los puntos Master Para que Seamos Un DNS Primario File Aquí vamos a Configurar El nombre Del archivo Que va a estar En el PC Slash Ya no lo Vamos a Llamar Forward Porque no es La resolución Directa Sino que El archivo Va a ser El inverso Entonces Le ponemos Reverse Es por buenas Prácticas También Aquí nosotros Podemos Nombrarle Como queramos En Windows Se nombraba Igual que La zona Le decimos Reverse Punto Sys Ope Ipi Punto Com Punto Db Entonces Ahí nosotros Ya sabemos Cuál es El archivo De la base De datos De resolución Directa Y cuál es El de Resolución Inversa Y acá Le vamos a Decir Allow Update También Y Nome Para que no se nos refresque esta tabla Cerramos aquí Cerramos aquí Listo Cerramos el archivo Guardamos las modificaciones Estudio Vamos a continuar acá Y miren Aquí ya hay algo Que mirábamos nosotros Por allá En la definición del DNS En Windows Miren lo que significa Este SOA Significa Start of Authority Es decir que este es un Un servidor De autoridad Cuando yo les Les explicaba Que los correos Electrónicos Llegaban En En spam Porque no eran servidores Reconocidos Resulta que uno puede iniciar La configuración Para que un servidor Sea una autoridad Es decir que sea como Un servidor primario Un DNS primario Que sea Soporte para otros DNS Que actúen en conjunto Eso no solamente Basta pues con Establecer esos parámetros Sino que hay una cantidad De elementos Como certificados Y cosas de estas Que nos permiten A nosotros Tener ese Ese servidor Como autoridad Name server NS A Como un record MX Para un servidor De intercambio De correo electrónico Y CN Para canonical name Listo Porque Aquí en la guía Nos muestra Esas convenciones Porque las vamos a visualizar En los siguientes archivos Estos archivitos Que nosotros definimos ETC Forward Sys Op Uy ahí le embarré Va dentro de BIN Bueno vamos a modificar No deben ir Directo en ETC Sino en BIN Por orden Más que todo Pueden ir en donde quieran Pero por orden Es mejor dejarlos en BIN Que es En BIN Que es la carpeta Del DMS Entonces también Acá lo vamos a colocar En BIN Ahí Listo Entonces miren Resulta que ya hay Unos archivos De zona O de base de datos De resolución Definidos Miren que ahí Vamos a hacer una copia CP BIN DB .local Y ETC BIN Forward . Eh Eh Ahí el nombre Pues que en nuestro caso Es Sys Op .com .db Es decir Vamos a Transferir O vamos a copiar El contenido De un archivo plano Este le sirve Por ejemplo Para el taller Que están desarrollando De un archivo plano Y lo vamos a pegar En 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 otro lugar Pues prácticamente En el mismo lugar Pero con otro lado Si nosotros miramos Ahorita Si les decimos Nano Slash ETC Slash BIN Slash Eh DB .local Miren que tenemos Este archivito Pero si les decimos Nano Slash ETC Slash BIN Slash Forward . Eh Sys Op .com .db Vamos a encontrar Un archivo vacío Listo Listo Entonces Lo que vamos a hacer Es una copia Le decimos Cp Cp ETC BIN DB Y que lo pegue En ETC Slash Slash BIN Slash Eh Forward .sysop ip .com .db Listo Ahí está Ahora sí Si le decimos Nano .sysop Ah bueno Aquí me olvidé de ip .com .com .db Ahí ya tenemos La misma plantilla ¿Por qué? Porque hicimos Una copia Del otro archivo Listo Y ahora sí Aquí es donde Nosotros vamos a Iniciar a hacer Nuestra configuración Entonces Lo primero Que debemos hacer Para no olvidarnos Es Cambiar Ese Identificador Miren que Ahí hay un Serial Listo Entonces Lo primero Que debemos hacer Porque ya El que tenía El serial 2 Es el Del local Host Cierto Entonces Vamos a Colocar un Serial Aleatorio Pero siempre Mayor que El que Ya teníamos Entonces Por ejemplo Aquí vamos A colocar El 10 Ese va a ser Nuestro serial Listo Ya cambiamos El serial Ahora sí Vamos a Proceder A hacer Las otras Configuraciones Yo lo hago De primero Para no olvidar Entonces aquí Ya no vamos A responder A localhost Sino que Vamos a Responder A Sys Ope Ipi Punto Com Punto Listo Y acá Va a ser Root Ya no es Root localhost Sino Root Sys Ope Ipi Punto Com Entonces aquí Decimos Root Punto Sys Ope Ipi Punto Com Y borramos El localhost Punto Listo Tenemos configurado El ID Tenemos configurados Estos tiempos Estos tiempos Hacen referencia A las Configuraciones O a unos Timeout Que va a tener El DNS Entonces ese Primer tiempo Es el tiempo En el cual se va a refrescar Nuestro servidor DNS El tiempo De reintento Miren Si no alcanza a resolver En cuanto tiempo Va a reintentar La petición En cuanto tiempo Va a expirar La petición Y cuanto tiempo Va a conservar La memoria Cache Ahora bien Miren por acá Que tenemos Unas cositas Cierto Tenemos NS Nameserver Localhost A Dice por ahí 127.0.0.1 Y 4A 4 veces A Dice 2.2.1 Acuérdense lo que les decía Yo hace un momento En Windows A significa IP versión 4 Y las 4A Significan IP versión 6 En estos archivos De configuración Nosotros simbolizamos El comentario O comentaríamos Una línea Con punto y coma Y ahora bien Así como cambiamos Localhost Arriba También debemos Cambiarlo aquí Porque el nombre Del servidor Ya no es Localhost Sino Sys Open IP Punto Com Punto Ahora aquí La IP Que va a resolver Ya no es la 127.0.1 Sino la 192.168.0.150 Esa es la IP Que va a resolver Las peticiones Cuando venga El nombre De dominio Solito Pero ahora bien Bueno esta la voy a comentariar Esta de la doble A De las 4A Porque si no es muy probable Que una nota suelva Ahora bien Vamos a decirle Ya no vacío Sino que venga El triple W Entonces le decimos W Viene entrando aquí Y va a responder La misma IP Y podemos decirle FTP FTP Punto Ah no Ahí No Mail digamos Igual que la Mail Y que resuelva Ahí podemos decirle No la 150 Sino la 101 Como lo teníamos Configurado En Win Listo Entonces miren Ahí está Por www Va a responder La 192 168 150 Que sería www.sysopip.com O si le escribo Mail.sysopip.com Me va a responder La 192 168 0.1 Listo Listo Este estaría configurado Si quisiéramos Otro subdominio Pues venimos aquí Lo agregamos Y colocamos El que va a responder Guardamos este de acá Guardamos los cambios Bueno y aquí Prácticamente Lo Lo configuramos A nuestro Word Yo les fui mostrando O sea Esta es la La guía ¿Cierto? Pero les fui mostrando Como que varía A nuestro Word No es necesario Escribir Todo esto de aquí Lo que pasa es que Ellos aquí Están configurando Además Un servidor De correo electrónico Por eso Utilizan Lmx Que es un mail exchange También configurando El www Y configurando El mail Que es algo muy similar Sino que aquí Están configurados Con dos IPs Diferentes Que también Así Nosotros también Lo hicimos así Listo Y ahora Vamos a configurar El reverse Punto En nuestro caso Si es OPP Entonces le decimos Pam 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 Vamos a editarlo Primero debemos Hacer la copia Entonces le decimos CP Slash EPC Slash Vine Slash Acá Miren que ya no Ahora rato Se llamaba DB Punto Local Creo que era Si DB Punto Local Pero como ahora Vamos a hacer La resolución inversa Ya no es también El punto local Sino El último octet De B.127 Que nosotros También pudimos Haberlo nombrado así Pero pues Como les decía El nombre Del archivo Puede ser cualquier El nombre de la zona Si debe ser Una zona Estandarizada Un nombre Estandarizado Para que el servidor Comprenda Y no se confunda Entonces vamos a hacer La copia De esa plantilla De B.127 De B.127 A la nota completa Y lo voy a pegar Igual en ETC Bind Y ya no lo voy a pegar Como Como forward Sino como reverse 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 Punto Sys Ope Ipi Punto Com Punto Db Listo Y vamos a editar Ese Sys Ope Ipi Punto Ese Reverse Punto Sys Ope Ipi Punto Com Dando Listo Y aquí también Vamos a hacer Una serie De configuraciones Van a ser Un poco Parecidas Pero también Pues tienen Sus diferencias Aquí en el servidor Pues también vamos a cambiar Ya no es localhost Sino Sino que es Sysopep.com Punto Com Y acá ya no es localhost Tampoco Sino Sysopep.com El ID también Lo vamos a cambiar Para que sea correspondiente Con el otro Le vamos a colocar 10 Ahí Y ahora sí Acá vamos a configurar Resulta que aquí Nosotros Debemos configurar Cuáles son Las resoluciones Inversas Listo Por esa razón Vamos a establecer aquí Las diferentes IP Que nos van a responder Entonces Vamos a decir Que cuando sea El nombre del servidor Es decir Que el nombre De nuestro servidor Ya no es localhost Sino Sysopep.com Listo Igual que en el otro caso Y ahora acá Vamos a escribir El último octeto Nomás De la dirección IP Como estamos En la misma red Entonces el servidor Va a poder Cambiarlo De 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 dirección IP Y necesitamos solamente El último octeto Entonces decimos El PTR Lo vamos a configurar Que cuando sea Triple W Responda a la 150 Y aquí va a responder Y aquí va a responder Triple W Punto Sysopep.com Listo También le podemos decir Mail Para responder La 101 Entonces aquí no sería Triple W Sino Mail Y listo Ahí tendríamos ya configurados Nuestras Nuestras direcciones Ah bueno Me falta una También acá Este cuando venga vacío También Cuando no venga nada Ahí va a estar Si viene vacío Sysopep.com Va a responder La IP 150 Lo vamos ahí Listo Muy bien Ahora si Vamos a chequear La configuración Vamos a utilizar Una de esas utilidades Que les decía Entonces vamos a decirle Name D De Check Conf Y me dice Que tenemos Unos errores En este caso En el archivo Name.com.local En la línea 16 Miren que las Las herramientas Si son bastante útiles Entonces vamos a mirar A ver en donde Fue que lo Daño Ya no En la línea 16 Aquí No es Tupe Es Tai Listo Valdemos Array Vamos a verificarlo Nuevamente Tai también Me lo está Reconociendo Como un error En la línea 16 Ya Ya sé Y le puse Dos puntos Verbar O No van Los dos puntos No van Los dos puntos Entonces me voy a quitar Esos dos puntos Aquí En esta línea De acá Listo Listo Ahí ya no me arrojó No me arrojó Ninguna información Quiere decir Que se chequeó Bien La configuración Del DNS Vamos a chequear La configuración De los archivos De forward Y de reverse Entonces Utilizamos El mismo comando Chequecom Pero ahora Le vamos a decir En este caso Sería Sysopipi.com Que va a estar En el archivo ETC Pan Forward .sysopipi.com E 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 Listo Me dice Que está OK Y Ahí me muestra El serial Y me da E OK Y ahora Vamos con Reverse Actual Falta El nombre Completo Ahí Not loaded Due Due Error Así La inversa No es Sysopipi.com Si no La cero 0.168.192.in Adr.arv Listo También me dice Que está OK Todo está funcionando Bien hasta ahora Vamos a reiniciar Nuestro servidor Nuestro DNS Entonces le decimos System CTL Restart By 9 Luego lo vamos a Habilitar Para que arranque Con el servidor Nable Nable Listo Me parece que ya lo habilitó Y vamos a decirle A ver si está ejecutándose Ahí está en verde Parece que está ejecutándose De forma correcta Ahora vamos a Realizar Una recarga Del DNS Miren en Windows Yo no sabía Si ya se había recargado Me tocaba reiniciar El servidor Aquí podríamos Evitarnos el reinicio Y recargarlo Simplemente Por eso podemos utilizar Ese comando RNDC RNDC Regloa Y le decimos Cuál es la zona En este caso Si es Opipi Punto com Listo Ahí ya está Recargada Y La inversa 0.168.192.in A DDR DDR Punto ARP También listo Ya está recargada Y ahora si vamos a verificar Los DNS Que tenemos configurados En el servidor Acuérdense que A mi no me Funcionaba Cierto Al principio En Windows Porque había olvidado De cambiarle el DNS A la tarjeta de red En este caso Pues ya El DNS La configuración del DNS De las tarjetas de red En Ubuntu Se configuran En los Linux En general Se configuran En un archivito Que es Resolve Resolve Resolve.com Entonces vamos a decirle Nano Resolve.com Y ahí vamos a colocar Miren que ahorita está este 127.0.153 Pero vamos a colocar La tarjeta de red Que tenemos ahorita Que va a ser nuestro servidor Entonces le decimos Mi servidor Va a ser el 192 168.0.150 Pero antes vamos a configurar Unos parámetros Para que sea más fácil Identificar el servidor Probablemente Si no configuramos Estos dos parámetros No nos funciona Entonces le decimos Domain Para decirle El dominio del servidor Que va a ser SysOPE.com Y que busque En SysOPE.com Listo Ahí los tenemos Cerramos Y ya podemos Probarlo Bueno aquí nos muestra Una forma de probarlo Nosotros vamos a probarlo Con el clásico NSLOOKUP Limpio la consola Y le voy a decir NSLOOKUP Acá también va a funcionar Y le voy a decir SysOPE.com Esperemos que resuelva Si Miren me dice SysOPE.com Va a responder La IP 192 168.0.150 Digámosle Entonces ahora WW Con 23 También me dice La 150 Y si le decimos Ahora mail Ahora me dice La 101 Perfecto Está resolviendo De forma adecuada Ahora Digámosle La inversa 192 192 168.0.101 Eso Me dice que Cuando yo pida La 101 Y miren como me la muestra Me muestra también Los octetos invertidos 101.0.168.168.192.INARPA ¿Cierto? Me dice que me va a responder Mail.sysOPE.com Y si le digo 150 Ahí ya sería Me responde con dos Ya no solamente con uno Sino que me responde Con el WW Y también con el dominio Sol ¿Listo? Ahí tendríamos configurado Ya nuestro DNS Posteriormente En este caso Pues con Linux Como no tenemos Una interfaz gráfica Aunque bueno Podríamos probar Con un ping A Mail . SysOPE IP .com Miren ahí me responde El ping De ese dominio Porque él ya internamente Hace la traducción Sin embargo Posteriormente Después de que hagamos La siguiente sesión De instalación Del servicio Vamos a Colocar el ejemplo Con todos Con todos los elementos Que tenemos Con el DHCP Con el Internet Information Service El DNS El FTP ¿Listo? Para que Desde otras máquinas Por ejemplo Un Windows 7 O un Windows 10 Que yo tengo En máquinas virtuales Yo Me conecte a la red El DHCP Verá lo que me asigna Entonces vamos a configurar Para que el DHCP Me asigne Mi dirección Adecuada Listo Mi dirección IP Y de una vez El DHCP Me asigna La puerta De enlace Y el DNS Y a través De ese DNS Nosotros ya vamos a Poder resolver Las consultas Del tipo FTP O del tipo Web ¿Listo? Entonces miren Ahí ya hicimos Nuestra instalación De los dos Del servicio DNS En los dos Sistemas operativos ¿Qué les pareció Muchachos? ¿Difícil? ¿Difícil? ¿Si están o no están? ¿Me quedo de solo? ¿Me escuchan? ¿O no es? ¿Vale? Bueno Bueno muchachos No sé si me escuchan O no De igual forma Pues hasta aquí Llegamos En el día de hoy Ya tenemos Hecha la configuración De nuestros De nuestros dos Sistemas operativos Listo Y pues ya nos miraríamos El próximo miércoles Yo el día de hoy Ya les cargo Todo el material Junto con la actividad Los enlaces Que utilizamos Y el acto De eso me encargo Listo Ya alcanza ¿Listo? Bueno muchachos No siendo más Pues Nos miramos De hoy y noche Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y yo pensamos